cómo están mis amigos bienvenidos a su canal cripto que suscríbete activa las notificaciones de ala y que es muy importante para crecer de alaica ahora mismo este vídeo te va a gustar muchísimo y comenta que escrito monedas tienes alojada para seguir ganando plusvalía en la misma señores comenzamos con mi cuenta en vainas con 38 millones de chivas produciendo capital diariamente la forma más fácil señores se lo voy a dejar en el canal aquí en este vídeo señores que padre chip como comprar chivas rápido pero un breve instructivo solamente tienen que tener disponible y usted y poner aquí que quiere comprar chivas con lo yo necesito y disponible y vamos arriba teniendo los chivas señores esto está que arde ya tenemos la noticia del carro de landon en voy a llegar con nuestras stickers de chiva army chiva y no coin madre que contento me siento porque esto está hermoso señores la nascar mueve más de 500 millones de personas y la cantidad de dinero que se mueve ahí es súper mega increíble también es cuantiosa es una cantidad de dinero que ustedes no se imaginan aquí tenemos también por ejemplo donde fue que lo vi aquí mírenlo aquí estamos en las paredes de también la pista entiéndase que esa promoción la verán millardos de personas a nivel nacional en eeuu e internacional con todos los seguidores que tienen esa pista y ya vemos allí stickers en lo que es el run de ese auto y todo vemos que apunta para lo mejor señores esto es súper mega increíble yo me siento súper mega emocionado señores miren esto este fue el análisis que yo le hice que iba a ser la moneda en estos días señores como yo supe eso ahí recibí comentarios que cualquiera se lo pone a ustedes para que vean la calidad de usuarios que uno tiene que son heirs plas básicamente por eso pido su like si usted es un usuario con dos pesos de mente humildemente le pregunto usted a like porque la información es que yo le estoy dando aquí es para que usted se luz que porque usted no tiene conocimiento de este tipo de cosas y como quiera no agradece de ninguna manera y lo que hace es criticar eso es de perdedores los ganadores apoyamos a los líderes porque los líderes sabemos cómo llevarlo a usted a lugares que usted nunca imaginó ya que nosotros tenemos estudios tenemos mucha calidad en lo que es la criptografía señores vamos a hacer también un análisis en fresco para los nuevos usuarios que todavía no confían mucho en la moneda señores tenemos básicamente algo súper mega importante en los eeuu somos top 10 trending coins de los eeuu del día 26 de junio al 2 de julio y estamos en número uno señor usted sabe la cantidad de dinero vamos a ponerlo en español guys la cantidad de dinero que se mueve en los eeuu y la cantidad de personas que hay dispuestas a tradiar con esta moneda a usarla de método de pago porque porque la cantidad de personas no superas en con crece la cantidad de personas que hay en latinoamérica y el poder adquisitivo señores es algo súper mega grandioso lo cual cuando nosotros invertimos mil dólares ellos invierten 10 mil nosotros tienen mil dólares ellos invierten 100 mil señores hablando del hitter scan vamos a darle un refresh para verle el aumento de cuenta en sus propios ojos señores y usted mirando desde la banca y las personas nuevas aumentando sus posiciones como lo hago yo como lo hace el que sabe hacia dónde se dirige esta gran comunidad señores gracias por su apoyo de like es importante para nosotros crecer no sean así de malos conmigo porque yo le estoy dando el mayor de mi esfuerzo y conocimiento señores aquí tenemos lo que son los holders de nuestra moneda señores y vemos aquí las cantidades que compran tres trillones 607 millones 263 millones guau es yo me quedo estupefacto porque es algo increíble señores nunca ninguna moneda ha tenido un market cap como meme coin de esa magnitud señores si pueden ver hemos subido en 7 días un 21 68 por ciento y en tan solo 24 horas 3,61 por ciento y pueden ver es de las pocas monedas que tenemos esa gran subida y si vemos aquí por ejemplo el short de nuestra moneda lo que ha hecho es aumentar y aumentar y aumentar señores recuerden usar aquí en coin market cap esta aplicación por ejemplo si por ejemplo usted tiene vamos a poner 500 dólares que quiere invertir cuánto le van a dar millones de chivas a por mí le van a dar 57 millones 912 mil 61 chivas si tiene mil dólares es una herramienta que pocos mencionan mil dólares le van a dar 115 millones de chivas entonces qué pasa con esta herramienta usted tiene que aprender a usar las herramientas que es lo que lo lleva a usted a los niveles más esperados señores 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 recuerden ir a mercado libre para que acepten chivas en nuestro mercado libre que tanto lo usamos en latinoamérica señores miren lo aquí solamente necesita 1500 firmes van por mil 352 no sean tacaños con las firmas porque esto le conviene a ustedes las personas se preguntan que que con que yo puedo hacer como comunidad para apoyar a chivas que puedas hacer como comunidad para apoyar a chivas eso y poner tu firma ya yo puse la mía para que pueda ir aumentando su capacidad de llegar a otras personas y aumentar ya vemos aquí la capacidad y la cantidad de personas y llegar al millón de usuarios próximamente señores esto es súper mega importante aquí vemos lo que es el precio de chivas y vamos a hacerle un breve análisis nuevo para que sepan hacia dónde se va a dirigir esta gran moneda porque es lo que más nos llama la atención en el cripto mundo en el día de hoy señores vamos a borrar esto y ponerlo en pantalla grande para que todos mis usuarios puedan verlo verlo bien porque siempre lo que recibo son críticas lo que recibo son cosas que no van al tema señores pónganse las pilas porque esto es de verdad y esto está pasando ya vemos cómo vamos aumentando de usuarios señores que tenemos aquí por ejemplo las nuevas movidas de esta moneda por ejemplo esta moneda tiene ahora mismo un rango de operación del 19.45 por ciento porque ya que esta moneda está bailando en esta área aquí no tiene fuerza para romper la barrera de los 96 que vemos aquí entonces qué pasará con el precio últimamente esto es sencillo señores y por colocamos esta zona de operación aquí y triangulamos el movimiento que yo siempre me gusta hacerlo porque lo podemos verificar muy claramente ok tiramos esto aquí y esto aquí para ver a dónde va a operar esta moneda señoras y señores para ver dónde va a operar esta moneda y básicamente aquí mismo lo hará mírenlo aquí exactamente ok perfecto aquí lo tenemos señores en cuatro horas para ver el movimiento operacional de la moneda y por lo visto tenemos aquí una gran resistencia un gran soporte en la zona de los 80 y ahora usted no vuelven a ver esta moneda por estos precios yo se lo digo y tenemos una resistencia bastante sólida aquí en la zona de los 88 entonces qué pasa esta moneda va a tener movimiento oscilatorio durante varios días hasta lunes martes va a estar en lo mismo veo que va a hacer movimientos de esa manera va a rebotar y ahí hasta que no venga un catalizador que nos ayude a romper está este soporte aquí no va para arriba ahora mismo viendo el soporte vemos que aumentó un poco aquí a las zonas de los 86 y estaba en un movimiento para paralelo en las zonas de los 83 pero como vemos aquí no tuvo fuerza para romper en la zona de los 88 y rebotó aquí entonces tenemos tenemos un rebote que se va a permanecer en este soporte aquí porque es un soporte bien sólido la zona de los 81 es un soporte bien sólido y aquí se va a mantener así que no esperen bajada de precio porque hasta que no pase un catalizador que puede ser entre lunes o martes o el bitcoin repunte que puede ser también parte de catalizadores no vamos a ver un precio un poco más alto de aquí esta moneda no va a bajar más de ahí es una zona de compra que se puede aprovechar no digo que no pero hasta la fecha este es el movimiento que vamos a tener hasta ahora señores sin mucho más vayan a cristo que suscríbanse activen las notificaciones de la y compartan este gran contenido a personas que a ustedes igual que yo le importa también y aquí tenemos todos los vídeos informativos todo lo que usted debe de saber y necesita para que tenga un buen fin de semana contento como lo tenemos nosotros con todos sus millones de chivas aumentando su valor y su capacidad operacional señores sin mucho más recuerden que mucho análisis está parálisis escribe toque